Vamos a lo que vinimos y hoy muy contenta de presentar nuestra charla del día de hoy porque bueno todos los que somos pequeños empresarios hemos estado súper pendientes el año pasado y bueno también este año de cuáles son todas esas ayudas recursos que podemos a los que podemos tener acceso para que nuestros negocios crezcan y bueno el año pasado estuvimos conversando con abigail al principio del año o a mediados del año cuando estábamos hablando de todo esto de los pp de los del perdón de estos préstamos del eidl de que podíamos hacer de que podemos hacer específicamente los empresarios inmigrantes y qué posibilidades tenemos nosotros los que tenemos visa los que tienen green card los que son ya ciudadanos bonita las opciones en general para el mercado hispano sobre todo opciones que pudiésemos optar en español y hoy la traemos una vez más porque hay una nueva ronda de préstamos y estoy segura que hay muchísima más información de la que deberíamos estar pendientes así que contenta de tener la calle especialista en desarrollo económico para la administración de pequeñas empresas de los eeuu está acá en houston texas donde ayuda a promover la creación y el crecimiento de pequeñas empresas específicamente abigail trabaja para transformar la vida de emprendedores conectándolos con recursos y brindándoles el apoyo que necesitan para tener éxito como dueños de negocios anteriormente abigail trabajó en una capacidad similar para la ciudad de houston donde creó iniciativas para toda la ciudad que brindan asesoramiento financiamiento y educación a nuevos propietarios de negocios y a personas que reingresan y buscan iniciar negocios después de ser encarceladas abigail tiene una maestría en administración de empresas de la universidad de mujeres de texas y es una gran amiga de la casa así que yo hice tenerla por acá abby buenos días buenos días muchas gracias valentina por invitarme a hablar de nuevo con tu grupo estoy emocionada de estar aquí y darles la información que necesitan porque como ya dijo valentina es muy importante saber de los recursos que están disponibles ahorita para nuestras empresas pequeñas especialmente para los hispanos que ahorita sabemos que están sufriendo mucho sobre esta pandemia voy a compartir mi presentación esta presentación se las puedo mandar si me mandan un correo electrónico para obtener una copia bueno como dijo valentina yo soy abby gonzález especialista de desarrollo económico con la administración de negocios pequeños o espi por sus siglas en inglés a nuestra agencia es una agencia federal que ayuda a los negocios pequeños en los estados unidos a ayudarlos a empezar crecer o recuperar sus negocios la agenda para esta presentación voy a hablar muy rápidamente sobre el presupuesto que nos el congreso es mucha información así que no voy a expandir mucho tiempo en ese tema hablaremos sobre el ppp préstamos ppp del programa de protección de nómina o ppp por sus siglas en inglés los préstamos de primera vez segunda vez y con donación de esos préstamos también hablaremos sobre las subvenciones y préstamos eidl que es el préstamo de desastre de espa hablaremos también sobre alivio de la deuda y cambios a los préstamos que no son relacionados al desastre en espa y cuando nosotros decimos desastre eso se relaciona a la pandemia porque tenemos programas que se relacionan con desastres y programas que no son relacionados con los desastres y que son para empresas que buscan empezar o crecer sus negocios no tienen que ver con sobrevivir un desastre como la pandemia últimamente voy a darles recomendaciones incluyendo recursos gratuitos para ayudarles con estos trámites y estos temas de nuevo al final de la presentación les voy a dar mi correo electrónico directo donde me pueden mandar sus preguntas o pedir una copia de esta presentación porque les voy a dar mucha información y quiero que puedan tener todos estos recursos para poder recordar la información y también hacer sus preguntas si tienen algo muy específico o algo que no les puedo dar en estos momentos rápidamente aquí está el presupuesto muchísima información pero voy a hablar sobre cada uno de estos más al rato a lo más importante recordar que el congreso es la entidad que nos da el permiso a nosotros como agencia federal para otorgar estos programas si congreso nos dice que no podemos hacer algo eso quiere decir que no podemos hacer algo ellos nos dicen cuánto dinero nos van a dar para cada programa y a cuánto tiempo tenemos para otorgar estos programas por ejemplo el programa de protección de nómina o ppp se extiende hasta el 31 de marzo esta acta fue firmada en diciembre últimos de diciembre por el programa de ppp se acaba el 31 de marzo o hasta que se terminen los fondos si se terminan los fondos antes del 31 de marzo eso quiere decir que nosotros no podemos extender esa fecha límite hasta que el congreso nos dé permiso de hacer eso así que tengan en cuenta esa información cuando yo digo una fecha límite es una fecha límite o hasta que se terminen los fondos porque el congreso nos tiene que otorgar más fondos primero les voy a hablar sobre préstamos ppp por primera vez recuérdense que el año pasado sba otorgó este programa de protección de nómina o ppp por sus siglas en inglés pero en diciembre la acta que firmó el congreso nos dio permiso de extender este programa para dar segundo un segundo préstamo bajo este este programa primero hablaremos sobre el primer préstamo ppp esto es para las personas que nunca han tenido un préstamo ppp nunca han aplicado y no fueron aprobados y es la primera vez que van a pedir este préstamo después hablaremos sobre el préstamo por segunda vez pero no se confundan porque tienen regulaciones distintas y diferentes así me piden una copia de esta presentación les beneficia mucho porque tenemos muchos enlaces en la presentación que les puede ayudar entender más sobre este programa incluyendo un resumen de los puntos principales de cada uno de los préstamos y también muestras de las solicitudes para el préstamo ppp debe de aplicar directamente con su prestamista es lo más importante recordar no van a aplicar con sba directamente para otros programas si pueden aplicar con nosotros pero para el ppp deben de aplicar con un prestamista que es aprobado por sba y hablar de más sobre ese ese tema y también no se les olvide apuntar o anotar sus preguntas para hacer esas preguntas al final de la presentación quien puede solicitar un préstamo ppp por primera vez pueden solicitar las pequeñas empresas elegibles que junto con sus filiales si corresponde tengan 500 empleados o menos eso incluye las organizaciones sin fines de lucro organizaciones de veteranos empresas tribales empleados independientes o autónomos empresas de propietario único y contratistas independientes para razones del ppp contratistas independientes o empleados independientes que les pagas con 1099 no pueden ser incluidos en tu aplicación por este préstamo ellos si tiene si les pagas con 1099 ellos pueden aplicar por su propio préstamo ppp pero no se pueden incluir en tu solicitud muy importante recordar eso y también si no tienes empleados todavía puedes utilizar este préstamo pero recuerden que este préstamo se debe de utilizar para la nómina y voy a hablar más sobre ese tema las entidades con más de 500 empleados en ciertas industrias que cumplen con los estándares de tamaño alternativos de sba también pueden solicitar este préstamo si tiene alguna duda por su elegibilidad o si usted tiene más de 500 empleados puede hablar con nosotros para verificar si es elegible porque ciertas industrias pueden tener más lo mejor de este préstamo ppp es que es elegible para la condonación eso quiere decir que podemos condonar 100% del préstamo y no lo tiene que repagar pero recuerden que hay requisitos y no ahí tienen que aplicar también para la condonación no va a pasar automáticamente los primeros préstamos ppp hechos a prestatarios elegibles califican para la condonación total del préstamo si durante el periodo cubierto de 8 a 24 semanas después del desembolso del préstamo se mantienen los niveles de empleo y compensación el producto del préstamo se gasta en costos de nómina y otros gastos elegibles y al menos el 60 por ciento de las ganancias se gastan en los costos de nómina muy importante recordar que para este préstamo ppp al menos 60 por ciento de los fondos deben de utilizarse para la nómina si no no va a ser elegible para la condonación del préstamo eso quiere decir que puede utilizar 60 por ciento o 100 por ciento en la nómina pero al menos 60 por ciento se debe de usar en los costos de nómina eso incluye tu nómina y también la nómina de tus empleados y voy a hablarles más sobre los otros gastos adicionales elegibles la acta que se firmó en diciembre nos dio a gastos adicionales que puede utilizar con el ppp 40 por ciento del préstamo se puede utilizar para estos gastos adicionales además de los gastos autorizados que ya habían sido autorizados antes que incluyen la nómina intereses hipotecarios alquiler y servicios públicos también ahora puede utilizar 40 por ciento del préstamo en gastos de operaciones cubiertos como software y otras necesidades de recursos humanos y contabilidad costos cubiertos por daños a la propiedad eso se relaciona con costos de daños a la propiedad debido a disturbios públicos ocurridos durante el 2020 que no fueron cubiertos por el seguro costos de proveedores cubiertos y también gastos cubiertos de protección al trabajador muy importante en notar eso equipo de protección personal y inversiones adaptivas para ayudar al beneficiario de un préstamo cumplir con las pautas federales de salud y seguridad eso quiere decir que también puede utilizar el préstamo para comprar protección a su trabajador o inversiones adaptivas como si tiene que utilizar algún vidrio para proteger a sus empleados también eso puede usarse pero recuerden que solo 40 por ciento del préstamo se puede usar para estos gastos que no son de nómina cómo y cuándo solicitarlo los prestatarios pueden solicitar un pre un primer préstamo ppp hasta el 31 de marzo o hasta que se terminen los fondos a través de cualquier prestamista existente del sba en nuestro sitio web en este enlace puede encontrar una lista de prestamistas ppp que participaron en el programa el año pasado si quiere verificar si su banco está participando también recomiendo hablar directamente con ellos porque aunque estén aprobados para participar en el programa no quiere decir que automáticamente van a participar así que verifiquen con ellos si están participando y también como ellos prefieren recibir su aplicación porque muchos de ellos ya tienen la aplicación en su sitio web para aplicar para este préstamo y recuerden que el 31 de marzo es la fecha límite pero esa es la fecha límite para ser aprobado por este préstamo así que yo les recomiendo personalmente que vayan a mucho antes del 31 de marzo al menos dos semanas antes del 31 para poder aplicar y recibir su respuesta antes del 31 de marzo no vayan al banco el día 31 para aplicar porque es probable que no vaya a recibir ese préstamo antes de la fecha límite ok ahora les voy a hablar sobre los segundos préstamos ppp eso es para las personas que ya tienen un préstamo ppp ya fueron aprobados ya recibieron los fondos por un primer préstamo ppp aquí también les recuerdo que los enlaces son tienen mucho mucha información que les puede ayudar incluyendo los puntos principales y la muestra de la solicitud como y cuando solicitar este préstamo ya está abierto también permite a ciertos prestatarios elegibles que previamente recibieron un préstamo ppp solicitar un segundo préstamo ppp bajo los mismos términos generales de su primer préstamo los segundos préstamos ppp pueden utilizarse para los mismos costos que el primer préstamo que incluyen la nómina incluyendo los beneficios de sus empleados intereses de hipoteca alquiler servicios públicos costos de protección de trabajadores costos de daños a la propiedad que no fueron asegurados y ciertos costos y gastos de proveedores para operaciones elegibilidad la elegibilidad para un segundo préstamo es un poco diferente que la elegibilidad para un primer préstamo ppp un prestatario es generalmente elegible para un segundo préstamo ppp si el prestatario recibió previamente un primer préstamo ppp y utilizará o ha utilizado el monto total solo para los usos autorizados no tiene más de 300 empleados y puede demostrar al menos una reducción del 25% de los ingresos brutos entre trimestres comparables en el 2019 y 2020 estos dos puntos aquí son los más importantes no debe de tener más de 300 empleados acuérdense que para el primer préstamo es 500 pero es más bajo para un segundo préstamo y demostrar una reducción del 25% este requisito sólo aplica el segundo préstamo ppp no aplica si es su primera vez pero si es y su si usted está aplicando por un segundo préstamo debe de poder demostrar esa reducción del 25% el monto máximo del préstamo para la mayoría de los prestatarios el monto máximo de un segundo préstamo ppp va a ser 2.5 veces el promedio mensual de los costos de nómina del 2019 o 2020 hasta 2 millones de dólares pero para un segundo préstamo ppp y sólo para el segundo préstamo no para el primero para prestatarios del sector de servicios de alojamiento o alimentación como los restaurantes el monto máximo de un préstamo para un segundo préstamo ppp es 3.5 veces el promedio mensual de los costos de nómina hasta 2 millones de dólares y ese esa regulación está allí porque sabemos que los restaurantes han sido muy impactados por la pandemia y que pueden utilizar estos fondos para poder sobrevivir la condonación de los préstamos ppp recuerden que estos préstamos son elegible elegible para la condonación si se usan para los gastos autorizados recuerden que tienen que aplicar para por la condonación que no va a pasar automáticamente y este enlace les recuerdo que pueden utilizar esta presentación para útil para ver más información incluyendo preguntas frecuentes acerca de la condonación porque hay muchísimas preguntas y cada negocio va a ser diferente cada negocio tiene una situación muy específica condonación de préstamos va a solicitar la condonación directamente con su prestamista no va a aplicar por el perdón con sba va a aplicar con el prestamista que le autorizó su préstamo ppp tiene 10 meses después del final de su periodo cubierto para solicitar el perdón se espera y de hecho ya salió esta solicitud simplificada para préstamos de menos de 150 mil dólares el avance eidl si usted recibió este avance ya no tiene que deducirse del monto de condonación de ppp ese fue un cambio de la acta que se firmó en diciembre los prestatarios que serán compensados si recibieron la condonación y el avance ya se había quitado del monto total si usted no recibió el avance del programa eidl no se preocupe no esto nos tiene que ver con su con su trámite ahora hablando sobre las subvenciones o el avance muchas personas pueden decir subvención avance o el préstamo eidl todo se refiere a este programa que es distinto al ppp es un programa diferente así que no los confundan de nuevo también aquí hay enlaces para ver preguntas más frecuentes acerca de este programa y la muestra de sólo de la solicitud este programa está abierto y puede aplicar en línea directamente con espie este esta información es directamente de la acta así que hay muchos detalles pero se los voy a leer rápidamente pero pueden hacer sus preguntas y si se confunden o necesitan más información el avance del eidl el año pasado el espía había dicho que cada negocio iba a recibir 10 mil dólares en el avance si aplicaban pero eso no pasó porque los fondos se se utilizaron completamente antes de la fecha así que el avance del eidl ahora lo van a reabrir pero va a ser específicamente para entidades elegibles ubicadas en comunidades de bajos ingresos y esas entidades pueden recibir bueno proporcionar las subvenciones de 10 mil dólares a los solicitantes elegibles en esas comunidades que no obtuvieron la subvención porque se habían agotado los fondos eso quiere decir si usted aplicó el año pasado cuando estábamos ofreciendo el avance y recibió 10 que no recibió los 10 mil dólares en el avance o recibió menos de los 10 mil dólares en el avance puede ser que sea elegible para recibir el monto total la diferencia entre el número que usted recibió y el monto total de 10 mil no tiene que hacer nada ahorita no tiene que tomar ninguna acción sba va a verificar si usted es elegible para recibir la diferencia y ellos se comunicarán con ustedes por medio de correo electrónico dándole saber que es elegible para recibir más fondos bajo el programa del avance así que usted no tiene que aplicar no nos tiene que dejar saber sba va a verificar esa elegibilidad y comunicarse con ustedes también la nueva acta extendió el periodo cubierto de este programa hasta el 31 de diciembre o hasta que se terminen los fondos pueden aplicar hasta el día 31 o hasta que se terminen los fondos de este programa ahora hablar sobre el alivio de la deuda de la sba les voy a saber esta información por si ya tienen préstamos no relacionados con desastres porque eso le puede ayudar a usted bajo el la acta vamos a reabrir el pago de capital e intereses sobre préstamos para pequeñas empresas bajo los programas 7a 504 y micro préstamos todos los prestatarios con préstamos calificados que fueron aprobados por sba antes de la ley del cares act van a recibir tres meses adicionales donde sba va a pagar el principal interés a partir de febrero que es este mes en el futuro esos pagos tendrán un tope de nueve mil dólares esto es sólo para las personas que ya tenían un préstamo del sba para su negocio antes de que pasara este desastre esta es la manera por cual nosotros podemos ayudarles básicamente pagando su factura de ese préstamo para darles un alivio de esa deuda durante la pandemia recuerden que eso sólo aplica a los préstamos no relacionados al desastre o a ningún desastre también cambios en los préstamos de sba como ustedes tal vez ya saben sba también ofrece préstamos regulares que no son relacionados con un desastre que pueden ayudarles a empezar o crecer un nuevo negocio recuerden que los préstamos de desastre no deben de usarse para remodelar o comprar un nuevo negocio es sólo para sobrevivir un un desastre pero nuestros otros préstamos se pueden utilizar para tener el capital para tener para remodelar o comprar un nuevo negocio y para estos nuevos préstamos los términos han cambiado para para beneficiar a los negocios pequeños que están tratando de empezar o crecer la acta dice que va a aumentar al 90 por ciento el monto de la garantía del sba sba y garantía un porcentaje de 90 por ciento al prestamista eso quiere decir que nosotros le decimos al banco nosotros vamos a dar una garantía del 90 por ciento sobre este préstamo para esta empresa pequeña y quiere decir si usted no le paga al banco y no puede pagar su préstamo nosotros pagamos el 90 por ciento al banco eso le quita o desmenuye el riesgo para el banco que te dé el dinero a ti también reduce elimina las tarifas de prestamista y prestatario para los programas de préstamos 7a y 504 esos dos préstamos son nuestros programas más populares para empezar o crecer un negocio y mejora las reglas de refinanciamiento para los préstamos básicamente esto te da saber si tú vas y aplicas por un nuevo préstamo con sba los términos son muy flexibles ahorita y pueden ayudarte a empezar o crecer tu propio negocio finalmente ya sé que les di muchísima información pero aquí les doy recomendaciones y recursos que les pueden ayudar en esta meta de sobrevivir o crecer durante la pandemia a lo principal o ah viste multi a este ok ahora sí sólo en esta página terminando la anterior pero si sólo en esta página Ok, bien. Bueno, les estaba diciendo que tenemos esos varios recursos disponibles para ayudarles con el trámite de PPP, del EIDL, de un nuevo préstamo SBA, así que no se preocupen, tenemos ayuda para ustedes. Estas tres entidades son fundadas y aprobadas por SBA y dan recursos gratuitos, incluyendo ayuda con su plan de negocios u otros trámites. Y recuerden que todo es completamente gratis y también tienen asesores que hablan español. El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, Houston Score y el Centro de Negocios para Mujeres ofrecen asesoramiento gratuito para las empresas pequeñas. En el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Houston Score tienen varios asesores que hablan español. En el Centro de Negocios para Mujeres ahorita solo tienen personas que hablan español si necesita ayuda financiera. Por ejemplo, si está buscando ayuda con establecer sus documentos financieros pueden ayudarte en español, pero si necesita otra ayuda relacionada con otros programas, recomiendo el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Houston Score. Solo tiene que llamar o visitar los sitios web para hacer una cita con ellos y recibir asesoramiento gratuito. No hay ningún requisito para poder utilizar este servicio. También aquí les doy información del sitio web de SBA. Es donde puede registrarse para recibir actualizaciones de nosotros, donde te dejamos saber sobre eventos virtuales o otras noticias sobre SBA, copias de presentaciones y también la lista de prestamistas de PPP. También en estos enlaces pueden encontrar formularios y instrucciones de la solicitud de PPP. Estos documentos son para referencia y para ayudarte, pero la mayoría de los prestamistas ya tienen las aplicaciones en sus propios sitios web, así que puede aplicar directamente con su prestamista, pero esta muestra de la solicitud puede ayudarte a entender cuáles preguntas se van a hacer. Finalmente, SBA Houston, aquí está nuestro número de teléfono, correo electrónico, nos pueden seguir en Twitter. Nuestra dirección ahorita estamos completamente virtual, pero está la información de todos, de todos modos. Finalmente, aquí está mi información directa. Por favor, no duden en hacerme preguntas, mandarme un correo electrónico es lo más fácil y pueden recibir una respuesta más rápida. Si me llaman y no contesto, pueden dejarme un correo de voz y yo te puedo regresar la llamada lo más pronto posible, pero yo recomiendo correo electrónico para una respuesta más rápida. Y también si quieren una copia de esta presentación, no está en nuestro sitio web en estos momentos, así que pueden mandarme un correo electrónico directamente para obtener esta presentación y para hacer sus preguntas. Hemos llegado al final de la presentación, así que estoy lista para tomar sus preguntas. Gracias, Javi. Excelente. Qué maravilla. Aparte que, bueno, ya empezaron a caer todas las preguntas en el chat y ya está todo el mundo pidiendo la presentación, así que si nos regalas tu email en el chat para que también cuando guarden el chat se lo puedan llevar, te lo agradecería un montón. Por aquí está Elías. Elías, no sé si quieres que lea tu pregunta o la quieres hacer tú en vivo. Si quieres, la hago yo en vivo. Él tiene varias. Dale, listo. Bueno, sí, en realidad. Gracias, Valentina, Abigail, por la oportunidad. La verdad, o sea, la primera pregunta que le puse en el chat, déjame ver, espero que en el chat para cuál fue la primera. Bueno, tiene que ver con, yo el año pasado a mí, el SBA me dio un préstamo por el EDIL, ¿ok? Que fue por un tema de desastre. Nos aprobaron el préstamo. El tema es, mi pregunta que yo tengo es, yo soy miembro activo de mi empresa, o sea, yo estoy fungiendo como director, pero por mi estatus legal, yo no puedo estar en el payroll, no puedo ser empleado de mi propia empresa. Pero la pregunta es si yo puedo tomar ese dinero como salario, porque a todas estas, en un futuro se las voy a tener que pagar un director, ¿no? Entonces, me preguntaba si era válido tomar dinero también del préstamo para cubrir lo que yo venía tomando como parte del salario, ¿no? Así no sea parte del payroll. Esa era la primera pregunta. Sí, sí puede utilizarse el préstamo PPP para pagar su propio salario. Si me mandas un correo electrónico, hay un máximo que se pueden pagar a ustedes mismos y te puedo mandar esa información, porque tiene un máximo que puedes utilizar para tu propia nómina. Ok, pero en este caso no es PPP, este caso es de EDIL. Ah, ok, para el EIDL, también puede utilizarse para pagarse a usted mismo. Lo más importante es recordar, documentar con mucho cuidado cómo utilizó el préstamo, porque puede ser que SBA haga preguntas acerca de ese préstamo en el futuro. Pero para el EIDL no es elegible por el perdón, ese programa, así que no es tan estricto como el PPP. Bueno, de hecho, los fondos se están usando para eso que te comenté ahorita, para el sueldo de los profesores y para pagar renta. Perfecto, eso es perfecto. Y es importante también recordar, así es cómo se debe de usar ese préstamo. No se debe de usar para remodelar o hacer algo nuevo. Debe de ser para poder sobrevivir la pandemia. Exactamente, exactamente. Hemos estado también pagando algunas cuestiones de mercadeo, tratando de recuperar clientes, ¿no? Entonces, entiendo que también es válido, ¿no? Sí, sí, es algo que ya tenías una factura existente antes de que pasara la pandemia, también puede utilizarse. Ya. La segunda pregunta tiene que ver, porque yo acabo de convertirlo a ellos en empleados. Ellos eran contratistas independientes en 2020, por eso es que no pude tener el PPP. Pero este año arrancaron como empleados, pero el primer payroll fue en enero de 25. Yo estoy aplicando, pero no sé si voy a ser elegible o no. Entonces, esa era la segunda pregunta. Sí, todavía puede aplicar a lo más importante, recordar, ¿cuándo empezó su negocio? Yo empecé el negocio en el 2018, diciembre del 2018, prácticamente 2019, sí. Sí, yo diría que está bien ya aplicar con esos nuevos empleados, pero si quiere también me puede mandar un correo electrónico con esa información para yo verificar que está bien. Y la tercera pregunta, rapidito. Tengo un amigo, un amigo venezolano, que él es contratista, no tiene una, ¿cómo se llama? Una identificación fiscal de empresas, sino trabaja con su seguro social, ¿sabes? Su 1099, su seguro social. En el banco le están pidiendo que tiene que tener una cuenta de negocios para poder aplicar para el PPP. Entonces, quería saber si eso es así o cómo. Bueno, puede ser. No es un requisito de nosotros, de SBA, pero puede ser un requisito por el banco, independientemente de las reglas de SBA. Así que sí hemos visto que algunos bancos han dicho que tienen que tener una cuenta bancaria con ese banco de negocios. Pero no tiene que utilizar su propio banco o ningún banco específico. Puede utilizar cualquier banco que es aprobado por el SBA. Sí, eso lo tenemos entendido. De hecho, él, esta persona tiene cuenta en ese banco, pero en ese banco es una cuenta personal, es una cuenta de chequeada personal que es la que usa para su negocio como contratista. Pero el banco le pidió esta vez que tiene que hacer una cuenta de negocios. Entonces. Sí, si quiere crear esa cuenta, está bien, pero no hay ninguna obligación utilizar su propio banco. Bueno, ese es otro tema que no viene del caso aquí, pero como es venezolano, el pasaporte de bota vencido, el banco no puede abrir la cuenta. Entonces, bueno, ahí se la suelto a todos los venezolanos que están por aquí. Gracias, Elías. Eso era. Gracias a ti, Valentina. Y a Abigail, excelente, ok. A lo mejor te escribo. No, de nada. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Abigail? Yo tengo una. Si la compañía aplicó para un EIDL y se la aprobaron, ¿puede también aplicar a un PPP? Sí, muy buena pregunta porque muchas personas están haciendo eso. Lo más importante, recordar, si está utilizando los dos programas, no los debe de utilizar para la misma cosa. Si está utilizando el PPP para cubrir la nómina, no debe de usar el EIDL para la nómina también. Debe de utilizarlo para otra cosa como la renta, intereses hipotecarios, pero no lo deben de usar para las mismas cosas. Importantísimo detalle. Qué bueno que te pregunté. Muchísimas gracias. Blanca, por allí, ¿tiene alguna pregunta? Blanca. ¿Estás muteada, Blanquita? Listo. Hola, buenos días. Muchas gracias, Abigail, por la presentación. Buenos días a todos. Gracias, Valentina. Y Abigail, yo soy Blanca Jiménez de Bradford Insurance, que desde el año pasado yo recibo mensajes de ti. Y nosotros aplicamos para un préstamo, pero creo que no supe llenar la aplicación. Entonces, me rechazaron el préstamo y lo que voy a hacer, nomás quería identificarme contigo, que viéramos que tenemos cara, nuestros nombres, para contactarte y explicarte y mostrarte mi solicitud. No sé qué hice, pues, no la rechazaron. ¿Cuál préstamo fue la aplicación? ¿Por el PPP o el EIDL? EIDL. Ajá. Ok, bien. ¿Te rechazaron la aplicación? Me dijeron que sí, que mi préstamo era rechazado y luego yo me comuniqué contigo y me enviaste con otras personas que me podían ayudar. Las contacté y luego ya después no me respondían, entonces lo dejé por la paz, pero ahorita quiero, yo ya sé quién eres, Abigail, y nomás quería saber que supieras si yo soy Blanca Jiménez de Bradford Insurance y te voy a contactar en la semana para exponerte mi caso, para no tomar tiempo aquí. Sí, sí, me puedes mandar una copia de la carta que te mandaron por correo electrónico dejándote saber que fuiste rechazada por ese préstamo, así yo puedo ver la razón específica y darte saber qué es lo que debes de hacer, porque con EIDL lo bueno de este programa, bueno, lo bueno y lo malo, es que puedes mandar una reconsideración para que abran tu expediente de nuevo. Sí, sí está tomando un poco de tiempo ese proceso porque tantas personas lo están utilizando, pero es una opción que tú tienes a hacer eso si te rechazaron la primera vez. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias, Abigail, y yo te contacto. Ok, sí, y de nuevo voy a poner mi correo electrónico en el chat, ya lo puse de hecho, para que me manden un correo si quieren una copia de la presentación y también si tienen preguntas específicas que no quisieron hacer ahorita en este evento. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Buenísimo, y Blanca, no te vayas para que te presentes en lo que cerremos con ABI. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, bueno. ¿Hay algún límite de fecha para aplicar? Para el PPP, la fecha límite es el 31 de marzo o hasta que se terminen los fondos, y les doy saber que si las personas están utilizando el programa, quiere decir que si se están yendo los fondos rápidamente, pero todavía tienen tiempo. Para el EIDL, la fecha límite es el 31 de diciembre de este año o hasta que se terminen los fondos. Así que tienen varias oportunidades, pero para el PPP yo diría que lo hagan lo más pronto posible. Buenísimo, sí. Lo que pase primero, así que no pierdan la oportunidad de aplicar, porque de verdad que, particularmente cuando nosotros lo hicimos, yo al principio estaba un poco nerviosa, porque bueno, todas estas cosas a uno le dan un poco de susto, pero al final del día fue mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Y bueno, yo le escribí a Abby varias veces, y que tengo esta pregunta, tengo esta pregunta, y al final yo estaba demasiado estresada por algo que fue súper sencillo. Así que no tengan miedo de hacerlo, asesórense, pregunten, y bueno, tenemos el maravilloso recurso de Abigail, súper a la orden, así que no pierdan la oportunidad de aprovechar. Sí, sé que se ve un poco. Sí, sé que se ve muy difícil y que ya hay muchas regulaciones, pero aquí está este programa para usted. Y el programa PPP, aunque digan que es muy estricto, van a ser más estrictos en los préstamos de PPP, que son más de dos millones de dólares. Así que esos son los más, los que van a tener más regulaciones. Pero si tú estás buscando un préstamo para poder sobrevivir, no tengan dudas, apliquen por el programa, aquí está, por eso, para ayudarte a sobrevivir la pandemia, y aquí estoy yo, para ayudarte con el proceso también. Gracias, Abigail. Gracias, gracias a todos y buena suerte.